Abogado, bueno, Juan, ¿cómo le va? Buenas noches. Conocemos la nómina, se vieron un Mundial Juvenil. Buenas noches. Roberto, estaban algunos Mundiales Juveniles, por cierto. Buenas noches, sí. México, Colombia, Europa en 2, en Argentina en 1 y en Japón... Permítame decirle solo un dato de Roberto, que tal vez poco sepan. Roberto también estuvo en unos Juegos Olímpicos de invierno. ¿En Zaporo fue? Sí, en Nagano. Estaba en el lado. En Nagano. Estaba en el lado. Sí, en el lado bajo cero. Me acuerdo, en el lado bajo cero. En Nagano fue eso. En Nagano, en Nagano. Me acuerdo a Roberto haciendo el pantallazo en la plataforma donde saltaban y ahí... Y nieve, y nieve, y nieve, y parece mentira, la nieve te calienta. Parece mentira, te quita el frío. También en Moscú habían 40 bajo cero. Terrible. Con el flaco Salazar, que era embajador en ese entonces, mi amigo, si nos está viendo. Ahora, si comenzamos ahí bocadito, desde aquí. Cuando usted contrata a un jugador joven, tiene cuatro puntos fundamentales. Primero, adaptación. Si ve que el jugador se adapta, dice, este es de los míos. Segundo, tiene la cabeza limpia. Porque contrata a un jugador veterano, tiene que quitarle todas esas cargas que viene aprendiendo de otros equipos y con otros entrenadores. Un joven tiene la cabeza limpia. Primero, adaptación. Segundo, cabeza limpia. Tercero, ahí viene el problema. Obediencia. Un jugador joven contratado en el mundo europeo es obediente. Porque dice, este me salvó de la pobreza y de aquí voy a dar el salto para ser más millonario todavía. Y cuarto, la ambición deportiva. ¿Qué es la ambición deportiva? Dentro de la ambición deportiva viene la firma del contrato. Usted no puede, tiene que cuidarse, cuidado, las convocatorias de la selección, depende a donde vaya. Y algo que la FIFA nunca se hace cargo, que son los seguros de los contratos. Si el club, no es como en Sudamérica, quienes pertenen a los jugadores, los regresan maltrechos a los clubes de origen. En Europa hay una cláusula que es muy linda. La FIFA no se hace cargo de seguros de contratos por lesión o porque el jugador no puede quedar, queda inválido, no juega más en la vida. O ya no vuelve a ser el mismo, sino que regresa al 30%. Por eso hay clubes que dicen, este de aquí, este es Dinamita, mándalo al que es de juegos de artificio, mándalo a los luces de bengala, pero este Dinamita no se va. Porque hemos invertido 20 millones, 30 millones en este jugador y tenemos un contrato.